En más de cuatro décadas, el laboratorio ambiental no ha detectado daños en muestras de flora y fauna de los alrededores de la Central Núcleoeléctrica de Laguna Verde, aseguró Héctor Sergio López Villarreal, coordinador corporativo nuclear de la Comisión Federal de Electricidad. Indicó que tampoco se han detectado casos de cáncer entre pobladores. En ese sentido, afirmó que la planta opera bajo estrictos protocolos de seguridad. Y con eso nos sirve de referencia para lo que estamos haciendo mensualmente, tomar mediciones y nunca hemos encontrado que hayamos afectado nada, ni la flora, ni la fauna, ni el ambiente. Entonces, ¿de dónde podría salir que hubiera casos de cáncer? Recordó que cada 18 meses la Central detiene funciones para recibir mantenimiento y cambio de combustible. Todo se puede decir, menos que hemos tenido alguna incidencia. En Comisión Federal de Electricidad y especialmente en Laguna Verde, nuestra máxima prioridad es la seguridad, tanto del personal como de los que viven en los alrededores, siempre. Consultado al respecto, Alejandro Núñez, director de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, informó que el área a su cargo cuenta con inspectores encargados de vigilar la operatividad de Laguna Verde durante todo el año. ¿Qué analizan, perdón? Bueno, hay muchos aspectos relacionados con seguridad, operación, mantenimiento, entrenamiento del personal que está acá. O sea, estamos definiendo más o menos alrededor de unas 45 áreas de inspección. ¿Qué observaciones son las que hacen? Bueno, solamente afortunadamente han sido puras observaciones muy menores. Falta de alguna firma en algún registro, afortunadamente de este estilo, ¿no? Los funcionarios fueron entrevistados en el marco de la edición número 33 del Congreso Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana, que se celebró en el puerto de Veracruz. Carlos Abarrete, RTV, Más Noticias.